Hola, ¿qué tal amigos? Espero ya estén teniendo un muy excelente día. En este video les voy a mostrar el rendimiento del robot Profit Ninja. Nos vamos aquí a ver, Terminal, Operaciones y vemos que no tiene ninguna operación. Así que no hay ningún flotante. Historial de cuentas y en esta parte vemos todas las operaciones que hizo. El día 14 de mayo se le depositaron 500 dólares, ya que es lo mínimo que se tiene que depositar para subir una estrategia al social. Y en estas dos semanas obtuvo un beneficio de 28 dólares. Esto es casi el 15% de beneficios de una cuenta de 200, ya que ustedes pueden seguir esta cuenta desde 200 dólares. Si quieren ver los resultados en el social, dan clic en el link del social y aquí vemos el rendimiento. Aquí dice que un 5.63%, que por supuesto no está nada mal, de una cuenta de 500 dólares, que es el capital que tiene este robot. Pero les marco el beneficio de 200 dólares porque es la cantidad mínima que necesitan para seguirlo en el social. Si ustedes desean obtener más beneficio porque les parece que es muy poco, entonces pueden agregar este robot en su plataforma de MetaTrader 4. Y les vamos a dar el set que necesiten según su capital. Pueden colocar el robot en una cuenta de 10 mil dólares. Aquí está el set para que coloquen los parámetros adecuados al robot. En el social está con 200 dólares para que lo puedan seguir quien no tenga computadora. Pero si quieren obtener mayor rendimiento, está el set para un capital de 500 dólares o de 1000 dólares, según las posibilidades de cada uno. Si ustedes desean más información sobre este robot, en el primer comentario de este video, encuentran mi contacto para que lo soliciten. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente fin de semana.